Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Y si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres Fuego, modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto no te hagas la loca Aviso de tsunami te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un browser Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo, sabe Así es como me gusta, suave Dile, dime como lo quieres, suave Tú pediste más, no hables más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, eh Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, ma, y me gusta como vacila Marielo, vos te vigila, pero te andas con gozila Esta gente parece antena y los tenés haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Marca tendencia tiene que brillar hoy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta Suave, dime cómo lo tienes Suave, ajá Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, cómo suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante